Seguimos acá en nuestro programa, ¿cómo la pasó? Ya estoy más tranquila, hablaba recién y digo capaz que he tomado una sopa de letras antes de venir. Estaba, lo que recién se enganchan, que es el segundo bloque, estaba hablando sobre el peso y cómo se hace para bajar y que muchas veces no es la comida. Todos dicen ansiedad y a su vez es estrés y una mezcla de todo y qué sé yo. Espero que les haya servido la sugerencia del primer bloque. Seguimos acá. ¿Por qué hablo de eso? Porque yo hablaba de este vestido divino de Anita Modas, que me encanta, que es hace un vestidito y me lo puse y va justo pegado. Pero después en la tele, yo después lo traslado a la tele mi cuerpo y sale el doble. Pero bueno, no voy a venir a lo mismo. ¿Les parece que disfrutemos de música? Comenzamos a bailar, escuchamos y vimos folclore, nuestro folclore. ¿Y si bailamos? ¿Les parece un chamamé? Ay, pero yo quiero que estén ellos, padre e hijo. Justamente esta semana nació el abuelo de ellos, que fue Ramón Merlo, quien abrió la música. Acá está Moncho, de mi corazón, ahí está Moncho. Abrió la familia, la parte musical y ahí seguió Moncho Merlo. Ahora está Simón, que es un bombón divino, bello, hermoso. Falta que diga mi amor, no, no, por favor. Simón, Merlo, divino. Monchito Merlo, Mauri, Mauri. Mauri es hermano de Moncho, de él. Y Simón es primo, es sobrino de Mauri. Y Simón, hijo de Moncho. Así viene, por favor. Los presentamos a ellos, ¿les parece? Nuevamente en nuestro programa toda la música, todo este profesionalismo, talento, trayectoria. Y seguramente en algunos momentos nos cruzaremos en algún escenario con ellos, seguro. Y lo tendremos en nuestro programa. Pero ahora nos mandaron estas bonitas imágenes para que disfruten ustedes. Vamos a ver. Allá en la estancia, el refugio, cerquita de Petronila. En el puesto, la encenada, vivían Manuel y Clorinda. El viejo tenía un montao que era medio redomón. Lo llamaba el cuarto manchao, hoy lo recuerdo a los dos. No tiene raíces, se lo lleva el viento, como flor de cardo de aquí para allá. La paga es muy poca, como peón de campo, lo mismo el refugio que el chañará. Seguro que trae colgado a los tiempos, algún cuero en utria que supo cazar. Y lleva un silbido pegado a los labios, que en las tardecitas te invita a soñar. Si me parece que ya lo veo, bajando la loba en el cuarto manchao. Y allá en la tranquila lo espera mi madre, con un matecito que recién se vao. Bellos momentos que yo he vivido, y que desde niño los llevo guardao. Aquellos recuerdos de mi padre gaucho, y de su caballo el cuarto manchao. Él nunca fue un hombre de darme consejos, tal vez de su padre no supo tener. Pero yo lo miro, por eso me basta, porque en la vida es un gaucho de ley. Yo no sé decirle cuánto lo quiero, no tengo palabras, no puedo expresar. La dicha que siento de tenerlo vivo, para así mirarlo y poderlo abrazar. Si me parece que ya lo veo, bajando la loba en el cuarto manchao. Y allá en la tranquila lo espera mi madre, con un matecito que recién se vao. Bellos momentos que yo he vivido, y que desde niño los llevo guardao. Aquellos recuerdos de mi padre gaucho, y de su caballo el cuarto manchao. Y de su caballo el cuarto manchao. ¡Suscríbete al canal!